EL FRIO DE LA NIEVE QUEMA Y EN EL ANTERIOR EPISODIO UNO DEL QUE HE GRABADO HOY SERÁ EN EL 11, 12 o 13 En uno de ellos he dicho A lo mejor este es el 13 y todo Imagínate, sería un poco cutre Estaría guay que hubiera arcos con más de 3 Con 2 o más de 2 En plan 3 o 4 y mirad lo que tenemos aquí Así que lo vamos a comprar Este no puedo Por desgracia, ponete un corazón De dientes cerrados Tiene muy buena pinta, pero el arco preciso que tenemos Es la polla, realmente Me gusta bastante Pero el arco de caza sombrío Que nos da una flecha más Aparte de las que tenemos ya con nuestro arco de caza Lo vamos a pillar ya Lo equipamos por este La aturdidora también nos pone un cable más Perfecto Y esta también Pero de momento vamos a pillar solamente eso Y el arco de guerra también voy a comprarlo Cristal de desierto Ah, que putada Porque el que tenemos solamente lanza las eléctricas Y esta lanza de nieve también Tiene buena pinta Vale, pues vamos a Ya veremos Y aquí ya hay de 2 espacios Sí Y de 3 Vale, vale, vale El juego promete Llegamos poco a poco Igual llega hasta las 4 o 5 modificaciones Estaría de puta madre Porque puedes hacer mezclas muy buenas Para mejorar las armas Estas cosas en los juegos Muchas veces Se pasan un poco de ellas No se tienen en cuenta Por eso decía Que a lo mejor Podría llegar a ser demasiado OP Demasiado roto Demasiado poderoso Si pues encuentras 5 O sea Si consigues 3 Bonus de esos De más 50 de daño Y no sé qué Pues a lo mejor haces Que un arco de caza Más que un arco de precisión Y no es lo suyo Vale, esto no necesitamos Unos cuantos para eso Esto lo podemos vender La lente creo que No me va a hacer falta Pero es un chascafauces Es del Me la voy a dejar La voy a dejar aquí Porque me la voy a quedar Porque es de los cocodrilos Estos que me mataba antes Cangrejo también No hay muchos Si son cosas de pastador Por ejemplo O recolectores Que son O astados Que son enemigos Que hay muchos de ellos Me da un poco igual Pero los que son Un poquito más extraños Como los cangrejos Y tal Lo vamos a mantener Vale Esta gratuita La vamos a pillar Y lo que debería hacer Es venderte el otro arco No sé qué mejoras tiene El arco de caza karya Tenía uno de daño Y uno de fuego Bueno, de igual Más que nada Puedo hacer hueco En el inventario Como no tengo lo de manitas Todavía para poder Quitar las estas Vamos a mejorarlo Vamos a poner Las mejoras Modificaciones A ver este Palicneo Está bastante bien Quiero saber La otra flecha Que nos han dado Qué es Qué tipo de flecha Es A ver Flecha férrea Vale Simplemente es como esta Pero Más potente Y gasta más recursos En crearlas Vale Perfecto No, pues si hay que Pues si fuera una flecha elemental Mejoramos el fuego O algo Algo más aparte del fuego Manejo Vamos a subírselo Para que Tenga más cadencia De disparo Y esta acción Aquí me da un poco igual Así que le vamos a meter Más daño Vale Perfecto Y ahora sí Venga, vamos Para allá A Meridian Oye, yo no tengo El mute puesto ¿Verdad? No, vale No sea la primera vez Que me pasa Vale No sé si Olin era ¿Esto es un camino? Sí Te voy a llamar abajo Voy a atajar Vale Es que no sé A ver No sé si Olin estaba A Digamos ¿Cómo decirlo? Aliado con ellos Con asesinos O lo utilizaron A lo mejor no tiene nada que ver Olin es el tío que os dije Que no había hablado con él Que se comportaba de forma extraña Tenía un foco como el nuestro Pero que no puedo grabarlo Bueno, lo grabé Pero se jodió la grabación Entonces no puedo subir el episodio Que fue un episodio antes de la prueba Antes del episodio 4 Creo que es El que sería lo que pasó Entre el 3 y el 4 Básicamente ¿Tú eres máquina nueva? No Batas largas Probamos el arco nuevo Bueno Realmente este A ver Espérate El cuerpo es débil A eso ¿Tú qué eres? Un enteserados Necesito un corazón De estos Pero también lo puedo Hackear Lo que pasa es que este No me va a dejar Con esas piernas Esa máquina parece tan rápida Como llamativa Mejor tendré cuidado Veo que se va a girar Antes de que la pueda Si te voy a lo del sprint Vamos a hacer una cosa Vamos a dar más atención Ahora que estamos aquí Escondidos Ah no la puedo hackear Oh shit Como voy a por este Este si que puedo Lo malo es que sigo Igual me ve No, 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 no Joder Joder Corre Corre Aloy Corre por tu vida Realmente el enteserado Me interesa cargármelo Porque necesito un corazón Sin corazón A ver Amigo mío Tú como eras Solamente tienes el depósito Vale De vida a fuego En general El problema es que viene este otro Es lo que no me gusta A ver Si puedo spunearle Este que es débil Al rayo Vale Si me lo puedo cargar más o menos rápido Si esquivamos bien Pero no lo estoy haciendo bien Dios Dejarme Joder Aprovecha ahora Aloy Antes de que te ataque el otro Buena esa Vale Esta ha caído Ya ti Te voy a prender fuego Así que te vas a joder A ver si consigo darle ahí Y que explote Vale Uff No, no me va a dar el corazón Pero el corazón es azul Y este es verde Bueno ¿Qué se va a hacer? Por lo menos hemos pasado un buen rato Matando bestias Vamos a tirar una poción No me quedan muchas Voy a craftearlas O no Pues solamente Puedo una Vale Vale Hay un cuelli largo Por aquí Me vendría bien Desbloquearle Vamos Pequeñín Hostia Tu 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 Eso No Me mola Vale Debilidad al fuego ¿Qué más? El pico A la extracción Vale Me interesa matarle eso El saco congelante Para que no me hagas ataque Es Eso De ahí No Eso no Eso Vale Ha caído Vale 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 Si le das ahí No pasa Gran cosa Vale Vamos a ver Como bajo yo Por aquí Ah bueno Puedes bajar tu Joder Un cangrejo Tío Cangrejo Otro de esos Que vuelan Lo bueno He congelado A esos Lo malo Es que les llama Su atención Vale Vamos a coger Estas Pero dale A él Por Dios Vale Se ha cargado uno Si le doy ahí abajo Le jodo vivo Pero acerta tú ahí ¿Sabes? Vale Va a venir ya por mi Joder Lo que mete nuestro astador ¿Eh? Vamos Si señor Teo la resistencia Al cuerpo Al cuerpo Vale Me gusta Me gusta Vamos Hombre Parece ser que en las cuestas No Ni en la subida Ni en la bajada Míralo Vamos Ya verás como bajamos Salimos de aquí Míralo Son las cuestas Era necesario Así nadie más morirá por su culpa Estoy recibiendo otra señal Vale Ya está aquí el cuelli largo Allí Parece que la señal viene de ese cuelli largo No hay ninguna hoguera por la zona Porque Aquí están los cocodrilos No, no hay ninguna Y el cuelli largo este No tengo ni puta idea De por donde puedo subirle Por ese riesgo de ahí O por este Vale Mira, otra rapaz Vale Creo que sé por donde voy a poder Aquí arriba O sea que me va a ver El puto cocodrilo este No No me va a dar tiempo Esto es gigante Da unos pasos de la hostia Tengo que dar toda la vuelta Tío Tú no has visto nada Corre No Ni de coña Me cago en la puta No sé cómo subirme Tío Vale Vamos allá Meridian Y ya desbloquearemos esto A ver Tengo que cruzar todo esto Vale Ah, no puedes ¿O qué? Es dejar de dispararme Corre por tu vida Buah Mala idea Mala idea Es que me he quedado Harto la vuelta Al Al lago Tío Estamos muy lejos ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? No sé con cargo estoy Con este, vale Vale Uno fuera Vale Vale, vamos a cruzar Y luego ya vamos a la montura Vale Vale, perfecto En cuanto cruzamos este trozo de isla Andamos a la montura Y vamos andando O esperamos Y cargarme a este Vale, no veo con el cactus Bueno, cargarme a estos dos Yo paso Hasta luego Top Vámonos Para Meridian Primero Y luego cuando vaya a hacer misiones secundarias Pues Hago lo del Coyilargo Vale Otro acampamento Perfecto Pues nada Voy a hacerlo Ya que me he metido aquí Así De jajas Vale Nos grabamos esto Lo primero Yo tenía un tutorial aquí Así Vamos a aprovechar Esto me van a dar mil ledes Ese no ha contado Ese sí Vale Vale Ya está hecho Un líder Tiene una armadura Un arma pesada El hijo puta Ven aquí amigo mío Tienes que cruzar Venga Ven Estar deseando Venga Venga Tranquilo Tranquilo Fiera Quédate aquí Mientras Yo cojo esto Y nos cargamos A todos Aquí O no Esos son los prisioneros De los bandidos A ver Vale Osea que van Se acoplan Y explotan Vale Pensaba que era una especie de lanzamisiles Realmente Pero no Vale Vale Creo ya está ¿No? Falta uno ahí Un francotirador Vale Vamos a liberar a estos No pienso dejaros aquí Dejad que abra esto Y lo bueno es que vamos a destruir una hoguera aquí Entonces Bueno Un punto guardado Vale Pues ya estaría Si No puedo cargar con más No jodas He visto rumores sobre una máquina llamada Roja Fauci Existe Alguien se ha enfrentado a ella Y ha sobrevivido A ver Un niño pesado Vale No puedo llevar más de eso Perfecto Vale Los cristales de seto nos hacen falta Vamos a ver el vendedor este Igual tienes algo que yo quiero Igual tienes algo que yo quiero ¿Era esto verdad? No Este es el de caza No el de caza no El arco de guerra Cristal de desierto Me hacen falta dos más Vale Bueno Queda un poquito de viaje Pero Vamos a ir Aunque ya llevo casi 25 minutos O ya llevo 25 minutos de hecho Creo Si Cuidado Vamos a ir a Meridian Y ya Allí es cuando dejo de grabar ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué es eso? ¿Por qué no me dejas ganearlo? ¿Qué eres? ¿Cómo está? Ahí ¿No me dejas ganearlo? ¿Por qué? No sé si me tengo que acercar más Pero eso no es algo Atronador Vale Pues ya sabemos uno más Eso es Meridian A ver si que es bonita Es muy bonita Wow tío Me lo esperaba más Más en plan desierto Pero es bastante Verde Es que tal Aunque A ver se nota que está en una zona montañosa Pero Sí señor Aquí tengo la sensación De que vamos a desbloquear Un montón de cosas más En Meridian Vale Que pérdida Lamento la espera Pero toda la mercancía que entra Debe ser inspeccionada Esto es ultra Somos ciudadanos leales ¿Cuánto debemos esperar? ¿Qué debo hacer? Sentarme a ¿Qué debo hacer? Sentarme a esperar Que todo se estropee Creía que Meridian Recibía a todos los Karya No tenemos nada que ver Con lo que le pasó a Ersa Ersa era la hermana Creo De De un tío que conocimos Antes de la prueba Que iba con Olin Creo Bueno en cualquier caso Espero que os haya gustado el vídeo Gracias por verlo Y nos vemos en el próximo Que ya hemos llegado aquí a Meridian Fijaos Tiene una pinta Increíble Hasta luego